Esta mañana se registró un choque múltiple causado por un camión de carga que se quedó sin frenos, llevándose seis vehículos en Francisco del Paso y Troncoso, dirección sur. El camión, que transportaba Tepetate, tuvo una falla en el frenado, y antes de llegar a la alcaldía Venustiano Carranza, se impacta con un automóvil, el cual se llevó a seis carros más. Te recomendamos, esto me pasa por ratero, muere presunto ladrón tras ser golpeado, y colgado en Puebla no se reportaron muertos ni heridos. Mientras tanto, una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ha orillado a los autos dañados por el choque, y por el momento se encuentra retirando el camión de volteo. Autoridades recomiendan a la población tomar sus precauciones debido a la presencia de carga vehicular provocado por el incidente. Con información de Foro Televisión